A los cuatro años mi mamá me trajo a la Argentina, a los siete años me trajo a Mar del Plata. Soy hijo de padres separados, o sea que se separaron después, cuando yo era muy pequeño, en Uruguay. Y bueno, mi mamá vino a probar suerte a la Argentina. En Uruguay aparentemente la estaban pasando bastante mal, allá por el 74. Y acá nos instalamos y desde los siete años que vivo en la ciudad de Mar del Plata, hoy tengo 43, y pasé por varias escuelas primarias, egresé en la escuela número uno, Pascuala Mugaguru, ahí en el centro. Luego la secundaria la completé en dos establecimientos, en el Polivalente de Arte, que es donde comencé a correr, fue ahí en las clases de educación física con el profesor Martín. que detectó enseguida condiciones para correr, entonces habló con el que fue mi entrenador durante ocho años, Alfredo Chanlío, Freddy. Y ahí nomás, fui nada más que a dos clases de educación física, y me exceptuaron si cumplía con los entrenamientos. Entrenamientos a los cuales nunca falté, y bueno, me aferré a un deporte que terminó siendo prácticamente mi vida. Hoy mi vida está ligada al atletismo, a las carreras. De mi primer carrera puedo recordar que me llevaron a la línea de largada un juez, Raimondi, un hombre muy querido en el atletismo marplatense, junto con otro chico del CEF número uno, representábamos al CEF número uno en ese momento, llegamos a la largada, y había unos 23 o 24 chicos que ya estaban formados para alargar. Yo estaba un poco asustado, nervioso. Me sentí muy bien durante esa carrera de tres kilómetros, que eran varias vueltas ahí alrededor del predio de la pista. Estaba compitiendo contra el campeón preinfantil del año anterior y contra el campeón infantil del año anterior. O sea, estábamos en la categoría infantiles. Yo era el nuevo, y bueno, ingresamos a los últimos 300 metros. Yo me equivoqué en un momento, yo venía primero, pero muy cerca lo traía a este chico, Paulo Emig, que era de acá, es de acá de la ciudad de Mar del Plata. Pude ganarle, retomé, entramos juntos a la pista, que la definición era en la pista, los últimos 300 metros, y le gané por un segundo. Y ese fue el recuerdo que tengo de mi primer carrera, me entregaron mi primer trofeo, un trofeo grande. Yo tuve muchos momentos importantes como atleta, digamos, importantes para mí. Uno fue el haber podido batir el récord sudamericano de menores de los 3.000 metros llanos en la pista de Mar del Plata, en la vieja pista de tierra de Mar del Plata, en un torneo nocturno, era el torneo clausura del año 1985, fue el 18 de diciembre de ese año, y pusieron la prueba de 3.000 metros porque yo estaba muy cerca de poder batir el récord sudamericano, que era de un brasileño. Y esa noche lo pude hacer con la ayuda de dos compañeros de acá de Mar del Plata, que también representaban al chef número uno. Uno fue Walter Montenegro, que tiró los primeros 900 metros, y los segundos 900 metros los tiró Alexis Zabot, que hoy es un reconocido entrenador de la ciudad. Entre ellos dos me ayudaron, hasta los 1.800 metros, y luego las tres últimas vueltas quedé yo al frente y pude batir ese récord sudamericano, y para mí fue muy importante, para mi entrenador, Alfredo Chanlio también. Hubo distintos éxitos que también me llenaron por completo, ganar el medio maratón de la ciudad de Buenos Aires dos veces, fue muy importante para mí. Muchos de los títulos nacionales que gané, algunos tienen mayor importancia que otros, pero bueno, ese récord de cuando tenía yo, recién cumplidos 16 años, fue muy importante. La prueba de obstáculos me acompañó durante toda mi vida de atleta ligado a la pista. Mi entrenador me hizo hacer bastante entrenamiento con vallas en mi formación. No era un excelente pasador de vallas, pero me gustaba el asunto, y eso me preparó como para dos o tres veces por año hacer una carrera de obstáculos a medida que yo iba creciendo en las categorías, lo hacía. Fue así que en la categoría menor pude ser campeón nacional de 1.500 con obstáculos, después en juveniles se corría 2.000 metros con obstáculos y pude ser medalla en dos campeonatos sudamericanos juniors, uno en Chile y otro en Cubatá o en Brasil, y pude en el de Brasil batir el récord nacional de la prueba de 2.000 metros con obstáculos, que luego esa marca me la sacó Mariano Mastromarino, alguien que hoy es alumno mío, y lo hizo bajo la tutela de su entrenador formador que ha sido Daniel Díaz. La prueba de obstáculos, como te digo, siempre me acompañó a lo largo de mi vida hasta el momento más importante de mayor nivel atlético que tuve, que fueron los Juegos Panamericanos de 1995, donde pude hacer el récord hasta hoy vigente de la provincia de Buenos Aires en esa prueba con 8 minutos 32 segundos, que significaban marca mínima para el Campeonato del Mundo de 1995 en Gotemburgo, y marca mínima para los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996. Pero ese día quedé muy mal del tendón rotuliano de mi rodilla derecha y tuve que operarme y bueno, ya me quedé al margen de las pruebas de pista, al margen de poder entrenar. Tuve que ver ese mundial por televisión y los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996 también por televisión. Y ya nunca más pude volver a correr, pero no al nivel que llegué a tener en esos Panamericanos de Mar del Plata. ¿Viste toda esa información que a veces pasás de largo? Sabemos de eso. NutriBian, te ayuda a cuidarte. Servicio de viandas hipocalóricas de primera calidad. Corrientes 2082. Envíos 492-3482. Gimnasio New Body. 29 años cuidando tu salud y estética. Aerolocal, salsa, reggaetón, kangoo jumps, aebo. Todo por 160 pesos. Y tu saingo 4.335-472-0948. Net Pilates Evolution. Escuela de Capacitación y Educación Continua. Rawson 3.274-492-4161. Seguinos en Facebook. Y así terminó este programa. Con toda la energía, con todo el power. Solo tenemos que descansar 7 días hasta que nos volvamos a encontrar. Miércoles a las 20.30, jueves a las 14.00 y sábados a las 12.00 por la pantalla de cable edición. Nos podés seguir a través de la página web www.fitnessesalud.tv. Como así también de las redes sociales. A entrenar, a divertirse y a pasarla bien. Chau. Música 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 ¡Gracias!